Para la bachatera, here we go. Se despluta de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa a su cordura. Quisiera ser un pez para tocar regalense en tu pecera. Y hacer lujudas de amor por donde quieras. Pasar la noche en verdad, mojar de ti un pez para borrar de corazón. We will do one time facing this way so you have both angles. Ready, pause. Mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madrugada donde quiera. Ay, 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 ay. Ese corazón se despluta de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa a su cordura. Quisiera ser un pez para tocar regalense en tu pecera. Y hacer lujudas de amor por donde quieras. Oh, oh, oh. Pasar la noche en verdad, mojar de ti un pez para borrar de corazón. Torres, we love you. Tonight, we will perform for you on stage. We'll see you make a lot of noise, okay? Listen, listen, quickly.